Hola a todo el mundo, mi nombre es Marcari Vidas de la Ciudad Suencha en China y estoy aquí en mi casa tomando un delicioso smoothie, un licuado de verde con chia y bueno, se ve como que asqueroso pero no es rico entonces, bueno, hoy quiero hablarles de la facilidad de los smoothies o los licuados es como a las personas que se quieran volver vegetarianas, veganas, crudiveganas para desayunar a mi me gusta mucho un licuado smoothie verde porque se me hace muy llenador ya que bueno, en la dieta esta pues no se puede comer ni panes ni harinas que usualmente la gente tiene esa tendencia a pensar que eso lo va a llenar y lo demás no con el licuado, bueno, en este caso le puse chia y como, no sé, a veces dos, tres plátanos hay gente que pone diez plátanos, eso ya es al gusto de cada quien agua y pongo dátiles para que le dé dulce, sabor y le pongo también a, ¿cómo se llama? wheatgrass en inglés, pasto, algo así y bueno, así ya, o a veces le pongo hojas frescas como espinacas o lo que tenga y bueno, eso me gusta mucho porque me llena y me mantiene energizada durante la mañana además igual como otras cosas, a veces otras frutas, otras nueces pero bueno, el licuado se me hace muy buena opción para empezar el día porque pues es muy llenador y te puedes hacer muchos diferentes tipos de licuado en este caso, a mí siempre me gusta el licuado con plátano y algo de hojas verdes así muy simple y para endulzarlo, pues sí uso los dátiles y la chia para que me llene más y para que tenga muchos antioxidantes y conserve mi piel joven, joven y bella por mucho tiempo muchas gracias por ver mi canal y mis videos y por dar un like muchas gracias por suscribirse yo pues vivo aquí en la ciudad de China y ahorita les quiero enseñar la vista de mi departamento vivo en el piso número 19 la vista no es la más rojosa pero bueno, chequense ¿qué tal? así es, bueno aquí no se ve porque es como que muy pues son buenas construcciones, ya verán así que esa es mi vista diaria ya vieron aquí mi casa así que bueno muchas gracias por todo su apoyo y el día de mañana los invito a que se hagan un licuado en la mañana de plátanos y hojas verdes y le pongan un poquito de chía a los que son de México son súper afortunados porque pues la chía en México la chía en China cuesta bien cara pero yo he traído bastante en México así que todavía tengo pero bueno si viven en México y tienen alcance chía lo mejor es que aprovechen la oportunidad de comer mucha chía en diferentes licuados en ensaladas en lo que sea ya que la chía es riquísima en muchas proteínas antioxidantes omega 3 etc 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 un beso grande a todos los que me miran y esperan un próximo video pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!